Y Ternico Vergey, ya es contigo, tu grupo, grupo, amor, sensual Eso, eso, eso es tu linda, vamos a bailar, vamos a bailar, Ternico, que bonito, mi cumbia sancuelita Así se baila, así se vamos a Perú Para mi gente de Huancabamba, a Sabanga, a todo Guamanga Para mi gente de toda la serradilla de toda el Perú Sabanga, si tú, siempre va conmigo, oye, venisto ¡Chicuelos, Ailina, Cuipa! ¡Perú, Ando! ¡Venir en verdades! Y la palma, palma, palma hacia arriba, moviendo la cadera, moviendo la cintura ¡Ah! ¡Cómo lo mueves, mi amor! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah, cha, 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 cha! Porque la inspiración de Wilde Cruz Es la inspiración para todos los pueblos de todo el Perú ¡Con sentimiento! Y después de ver a los pueblos Seguimos avanzando Gracias a Dios Para la promotora Más joven del Perú Mi cumbina Hasta como siempre arriba Cocinas Hipergas Seguimos avanzando Por todo el Perú Y un saludo a ver el señor Nativo Anacuber Chinque Y toda la familia Chinquele Vergil Acoipa Andacuipa Así va Basita, así va Basita, así va Basita Qué rico, qué rico Los nuevos grupos primicia Primicia para todo el mundo Lugar reciente de amor sensual